¿Qué más? ¿Cómo estás tú? Siéntate ahí, pe. Ahí, siéntate. Siéntate ahí. Siéntate ahí para que te pongas estos zapatos. Ahí, siéntate. Aquí está, pe. Para que te pongas eso. Ahí, eso. Ahí, eso. Eso. ¿Ya comiste? ¿Comiste? Espérate. Sube. Ahora. Eso. ¿Listo? ¿Verdad? Estas son personas que no hay indigencia que andan en este país. Necesitan la colaboración de nosotros. Gracias a la asociación civil Venezuela y Ecuador. Tenemos que poder sensibilizar a muchos venezolanos para dar un aporte a los venezolanos. ¿Ves? Se le ve la cara de alegría, se le vio cara de contento, entonces eso quiere decir que las cosas sí se están haciendo bien. ¿Verdad? Se le ve la cara de alegría, se le ve la cara de alegría. Si sucede que no hay Gracias.